Música Música Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de encuentro en la palabra de nuestro Dios, hablando de la independencia. La independencia del mundo, la independencia de todo aquello que nos vuelve esclavos para ser dependientes de Dios. Y el tema de esta mañana lo he titulado, la independencia de la dependencia. ¿De quién dependemos? ¿De quién dependemos? Como dice la escritura que, hablando de nuestro Dios, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Pero, ¿qué pasaría si él no abriera su mano? Si él no abriera su mano, el deseo de todo ser viviente quedaría solamente en el deseo, pero no quedaría en la saciedad. ¿De quién depende? ¿De quién depende el universo? Los astrónomos dicen que depende del espacio, del tiempo, depende de las fuerzas gravitacionales. Dependemos e interdependemos unos de otros. Si no hay energía solar, no existiría la fotosíntesis. Si no existiría la fotosíntesis, no sería posible la producción de los alimentos. Por más fertilizantes que el hombre pudiera elaborar, por más que el hombre bombardee las nubes, si Dios no dice que haya lluvia, la lluvia no llegará. Es decir, dependemos. Si no hay el sol que pueda calentar las aguas sobre los mares, no se podría realizar el proceso del ciclo del agua, la evaporación. El agua no podría transformar sus moléculas y subir en forma de gas de vapor hacia lo alto. Y si no hubiera el frío suficiente en la atmósfera, ese vapor no pudiera condensarse, formar las nubes y caer. ¿De quién dependemos? Dependemos siempre de algo superior a nosotros. Por más que el agua debida, el agua no podría subir si la luz, el calor del sol, la calentancia de tal manera que pudiera subir. Entonces dependemos. Pero la pedida que más dependemos del Creador, del que sostiene todas las cosas con su mano, con su poder, en esa medida seremos independientes. Parece una paradoja. Hay una porción con la cual me gustaría iniciar en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 26. ¿De quién dependía la fuerza de Sansón? Dependía de la fuerza de nuestro Dios. Y en la medida que él más dependió de Dios, al final de su vida, fue cuando más fuerza tuvo. ¿Cuándo tendremos más fuerza? No cuando nosotros podemos obrar en nuestra voluntad, sino cuando obramos en la fuerza que solamente proviene de él. Sansón se sentía fuerte, 16, 26 del libro de Jueces, perdón. Se sentía fuerte. Pero cuando se sintió fuerte, no vino sino a la dependencia de aquellos que le esclavizaban. Pero cuando él dependió totalmente de Dios, entonces fue cuando fue libre. Fue independiente de aquello que lo subyugaba, como fueron sus enemigos, quienes lo capturaron, cuando él se volvió dependiente de su propia fuerza y no de la fuerza de Dios. Dependemos de Dios en todo momento. Versículo 26 dice, Entonces dijo Sansón al joven que lo llevaba de su mano. Lo llevaba de su mano. Aquel hombre fuerte, aquel hombre poderoso, aquel hombre que decía que vengan los filisteos contra mí, aquel hombre que se levantaba en fuerza y podía destruir las cadenas que lo ataban, aquel hombre que podía presumir delante de los demás, aquel hombre cuya fuerza no dependía de él, sino dependía de lo que Dios había hecho de él. Ahora aquel hombre que se creyó fuerte, que se creyó poderoso, fuera de la dependencia de Dios, se encontraba siendo guiado por un jovencito hacia un lugar en donde sería objeto de escarnio, objeto de burla, la fuerza de Dios sometida en ese hombre ante la burla, el escarnio de sus enemigos. Pero dijo Sansón, y es, hermano, hermana, cuando nosotros podemos reconocer a las circunstancias que estamos viviendo, de que no es nuestra fuerza, de que no es nuestro poder, sino la dependencia de Dios, la que nos hace libres, independientes de aquella circunstancia que nos ata, cuando podemos realmente descansar en Dios. Entonces dijo Sansón al joven que lo llevaba de la mano, ¿por qué? Porque no podía, no veía, le habían sacado los ojos, permíteme que toque las columnas sobre las cuales descansa el edificio. Aquel edificio grande, fuerte, descansaba sobre algunas columnas, pero Sansón hoy descansaría sobre nuestro Dios, descansaría en lo que era la fuerza y el poder de Dios. Y el edificio, dice, versículo 27, estaba lleno de hombres y mujeres, también estaban allí todos los príncipes de los filisteos, en el techo había como tres mil hombres y mujeres, quienes veían cuando Sansón bailaba, es decir, objeto de la burla de sus enemigos. Entonces Sansón clamó a Yahweh, ¿qué dice la escritura? Clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué es el clamor sino la dependencia de Dios? ¿Qué es el clamor en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando tomados de nuestra fuerza, de nuestros recursos, nada podemos lograr, nada podemos hacer y dependemos solamente de Dios? Dice Sansón aquí, clamó a Yahweh diciendo, es decir, dependió totalmente de Dios. Te ruego, Yahweh, Dios, acuérdate de mí y fortaléceme sólo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis ojos. Y Sansón tomó las dos columnas del centro, sobre las cuales se apoyaba el edificio, y se recargó sobre ellas, con su derecha en una y con su izquierda en la otra. Entonces Sansón expresó aquella frase, muera yo, muera yo. Con los filisteos, empujó con toda su fuerza, cayó el edificio y los príncipes, y entonces logró la victoria más grande, que aún cuando tenía toda la fuerza, en su voluntad, pudo lograr. ¿Qué es lo que necesitamos? Morir, así como Sansón. Pero no literalmente, no nos estamos refiriendo a la muerte literal, nos estamos refiriendo al morir para nosotros, para que Él pueda habitar en nuestra vida. Una cita más en el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice el Señor con aquellas palabras tan sencillas, que los discípulos podían entender, y que todos nosotros, al menos algunos en este medio, en el cual se cultiva la vid, podemos entender con toda claridad. Dijo el Señor, Jesús, el único de quien procede toda fuerza, el único en quien podemos nosotros descansar, el único al que nosotros podemos ir para independencia de Él, ser independientes de todo aquello, que nos limita, que nos ata, que nos esclaviza, que nos subyuga. Yo soy, dijo el Señor, la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera. Versículo 5. Yo soy la vid, y ustedes las ramas. El que permanece en mí, y yo en Él, ¿qué significa esto? Dependencia. El que permanece en mí, el que permanece en mí, y yo en Él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Sin mí, nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera, como rama seca, que recogen, lanzan al fuego, para que se queme. Versículo 7. Si permanecen en mí, y mis palabras, permanecen en ustedes, todo lo que quieran, pedir, lo tendrán. ¿Cómo es que podemos hacer? ¿Cómo es, que Josué, pudo derrotar a Jai? No lo pudo hacer, en sus fuerzas, ni con su logística, ni con su estrategia, ni con los pocos hombres, que él consideró. Lo hizo, cuando, empezó a depender de Dios. ¿Cuándo pudo, Moisés, liberar, al gran pueblo, que Dios, le había entregado? No cuando él quiso hacerlo, sino cuando Dios, le mostró, en dependencia de su poder, lo que podría hacer. ¿Cuándo el pueblo de Israel, fue liberado? No con los milagros, o las maravillas, o los poderes, que se manifestaron en Egipto, sino en la dependencia, del sacrificio, de un corderito, inocente, tierno, frágil, allí Dios, manifestó su gloria, y su poder. ¿Cuándo, Job, pudo ver, una nueva vida? ¿Cuándo pudo descansar? Y ya, su fuerza, su moralidad, ya no provenía de él. ¿Cuándo pudo descansar, y depender, verdaderamente de Dios? ¿Cuándo ya no dependió, de que por su moralidad, de que por agradar a Dios, sus hijos estarían bien? ¿De que su riqueza dependía, porque él fuera un hombre íntegro? ¿De que el reconocimiento, del cual gozaba, era porque él era un hombre justo, sino porque enteramente, solamente, dependía de Dios? ¿Cuándo, realmente, somos independientes? ¿Cuándo podremos lograr, esa libertad, a la cual hemos sido llamados? Solamente, cuando dependemos de él, es cuando vamos a descansar, cuando vas a sentirte libre, cuando no vas a estar, en el temor, de lo que haces, o lo que no haces, porque Dios, lo hará, no serás tú, el que vaya a liberar, ese pueblo, será Dios, a través de ti, no serás tú, el que eres enviado, solamente, para predicar, el mensaje, y ese mensaje, dependa de ti, será Dios, el que produzca, aquella obra, no será por el mensaje, será por la fuerza, y el poder, del Espíritu Santo, no fue el mensaje, de Pedro, lo que hizo, que tres mil almas, se convirtiera, fue el Espíritu Santo, que dio testimonio, de la gracia, de la gloria de Dios, que convenció, a aquellos hombres, de pecado, lo que pudo hacer, que aquella gran redada, de peces humanos, vinieran, por primera vez, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, es en la dependencia, de Dios, y cuando nosotros, podemos hermano, descansar, en esa dependencia, que cuando somos, dependientes, de esa vida verdadera, entonces, si podemos hacer, vamos a poder decir, en todo momento, como dijo, Abraham también, el Señor proveerá, padre, que vamos a hacer, vemos aquí, el altar, vemos la leña, pero donde está, el cordero, para el sacrificio, cuando dependemos, de Dios, y alzamos nuestros, ojos al cielo, entonces, entonces, diciendo, el Señor proveerá, entonces, es cuando nos liberamos, de toda carga, no hay cordero, pero el cordero, llegará, esto un cornero, ahí atado, carnero atado, y eso fue sacrificado, cuando nos volvemos, dependientes, cuando nuestros ojos, voltean hacia el cielo, y esperan de Dios, su bendición, cuando nos liberamos, de lo que yo puedo hacer, en esta tierra, de lo que puedo lograr, de lo que puedo obrar, volteo mis ojos, hacia el cielo, y miro, como dice la escritura, a ti miran los ojos, de todo ser viviente, abres tu mano, y los haces, y en esa mañana, mi hermano, amado, hermana, preciosa, vamos a, a orar, vamos a orar, para que Dios, nos haga entender, nos haga entender, la maravilla, de su dependencia, porque entre más dependientes, de él somos, más independientes, de nosotros, nos volvemos, y solamente eso, nos da descanso, entre más dependientes, de él, nos manifestamos, menos acudimos, a nosotros mismos, y menos acudimos, al hombre, y menos acudimos, a su sistema, y entonces, podemos entender, la realidad, del reino, de los cielos, dependemos de él, buscamos lo suyo, y entonces, somos, verdaderamente, libres, no es la moralidad, la que nos va a librar, no es la moralidad, la que nos va a dar, un mejor estatus, moral, o estadios, de, categorías, morales, que nos den descanso, no, es, la dependencia, de Dios, lo que va a lograr, que verdaderamente, hay un descanso, a nuestra vida, y esta mañana, volteamos nuestros ojos, hacia los cielos, volteamos nuestros ojos, hacia lo alto, buscando de Dios, su bendición, dependamos de Dios, y en esa dependencia, de él, cada día, nuestras vidas, serán, más independientes, de lo terreno, y más dependientes, de lo eterno, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús Señor, te agradecemos, tu bendición, en esta mañana, Señor, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, descansa, en nuestras manos Señor, en unas columnas, que son difíciles, de quebrar Señor, difíciles de fracturar, pero que hizo Sansón, descansó primeramente, en la guía, de aquel jovencito, que le hizo posar, sus manos, sobre las columnas, después Señor, con todo su corazón, ya no dependiendo, de lo que él era, estaba ciego, sin fuerza Señor, escarnio, sobre su vida Señor, pero clamando a ti, enviaste tu fuerza, y aquellas columnas, que parecían, que no caerían Señor, de pronto, empezaron a fracturarse, crujieron Señor, se fracturaron, y aquel edificio, que era, realmente impresionante, se derrumbó, con todos, los enemigos, de Israel, en él, y hubo una gran victoria, cuando fue la victoria, Señor, no en la fuerza, del Sansón, en su voluntad, sino en la, debilidad, del Sansón, humillado, cuando no vemos Señor, con nuestros ojos, te vemos a ti, cuando nuestras fuerzas, Señor, no son suficientes, ni siquiera, para, llevarnos Señor, y encaminarnos, y solamente nuestras fuerzas, nos sirven, para estar atados, en esclavitud, a un molino Señor, viene, tu fuerza, tu poder, y nos libera, oh Dios, a ti miran nuestros ojos, pero no los ojos Señor, físicos, sino los ojos del corazón, como miraba, Sansón, y entonces Señor, en esa dependencia, en esa humillación, en esa Señor, total dependencia de ti, fue cuando tú enviaste tu fuerza, sí Señor, hoy, nuestros ojos miran, hacia ti, Padre, ¿qué es lo que nos ata? ¿qué es lo que nos tiene Señor, bajo la escarnia del mundo? ¿qué es lo que me pesa Señor, sobre mi alma? ¿qué es Señor, lo que hoy, ata mi corazón, y mi vida? lo que sea Señor, elevo mis ojos a ti, para que la fuerza, y tu poder, sobrevengan, y yo pueda Señor, salir nuevamente victorioso, y tu victoria, sea manifiesta, porque tú eres la vid, nosotros somos, los pámpanos, y separados de ti Señor, nada, nada, podremos hacer, gracias Padre, que tu bendición, hoy, y siempre, nos haga, depender de ti, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro Padre, yo oro, que esa dependencia, dé libertad, aquel que la necesita, que tu dependencia Señor, dé fuerza y poder, al que está, en debilidad, que dé ánimo Señor, al que está desalentado, y que los ojos de aquel, que no pueden ver, puedan tocar esas columnas, palpar esas fortalezas, y en tu fuerza, y en tu poder, los ojos, que no ven, puedan ver, la victoria, como la vio, Sansón, en aquel momento, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea, te lo ruego Padre, amén, gloria a Dios, mis amadísimos hermanos, que la gracia del Señor, les bendiga, les cuide, y les proteja, si Dios quiere, nos vemos, con todo el favor, el día de mañana, y las hermanas, felizmente, a ese hermoso encuentro, con nuestro Dios, el Señor les bendiga, buenos días. y las hermoso encuentro, y las hermoso encuentro,